Hola querida, cuando leas de nuevo este mensaje en 2050, confío en que vivas una vida plena. En primer lugar, quisiera pedirte perdón por haber llegado a este punto. Tardamos en darnos cuenta y tomar conciencia, en entender que estamos en un momento clave. Confieso que me ha costado cambiar algunos hábitos, mirar más lo que compro, de dónde viene, cómo se produce, viajar menos en avión. Pero estas pequeñas decisiones contribuyen a apoyar a nuestros productores, dan vida a nuestros pueblos y ayudan a conservar nuestro patrimonio natural. Apostar por la bicicleta y el transporte público fue un primer paso. Además de mejorar mi salud, contribuyo a reducir las emisiones. La apuesta por las energías renovables sobre las fósiles es el cambio, con mayúsculas. ¿Quién nos iba a decir que en cosas tan antiguas como el sol, el mar o el aire, está nuestro futuro? Nadie dijo que el camino fuera fácil. Algunos efectos ya los estamos sintiendo. Sabemos que subirán las temperaturas, sobre todo en las zonas urbanas, que lloverá menos y que cuando lo haga, será de manera más intensa y que el nivel del mar ascenderá. Pero también conocemos algunas soluciones, medidas que ya estamos poniendo en marcha. Somos resilientes y nuestra capacidad de adaptación es muy poderosa. Nuestros gestos cotidianos marcan la diferencia, porque el cambio climático tiene que ver con nuestro modo de vida. Y ayudar a otros a que se comprometan es vital para emprender la transición verde, de manera conjunta. Empresas, instituciones y ciudadanía. Pasemos de la impotencia y el temor a la acción. Estamos a tiempo del cambio. Nos jugamos mucho. Nos jugamos todo. Nuestras decisiones hoy marcarán nuestra realidad mañana. Gracias por todo y suerte, querida sociedad vasca. Gracias. 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 Gracias.